La luz del ritmo La luz del ritmo La luz del ritmo Preguntas y una revelación Que brota del alma Sale del alma El ritmo del chamán Enciende la mecha Arroja tristeza Se espanta la pena Todos los corazoncitos Inquietos al ritmo Del ritmo del ritmo Que queden huellas Que si queden huellas Marcadas de tanto pisar La luz del ritmo 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 La maña Se vaiga Comamos La casa Vamos La luz del ritmo La luz del ritmo La luz del ritmo La luz del ritmo La luz del ritmo